que tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que nos interesen un saludo JR Audio este ahora les traemos un review un open bag de una fuente de poder para todos los amantes que les gusta aplicar audio pero en casa ya todos conocemos estas fuentes muy buenas fuentes también muy muy recomendables tenemos las ATX las de computadora las cuadraditas hay muchas ideas aquí en mi canal sobre esas plantas también pero esta pues aquí tenemos esta de 69 amperes muy buena muy 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 buena opción también este pero ahora tenemos esta es una digital science de 100 amperes bastante fuerte vamos a proceder a abrir voy a levantar un poco la tapa voy a correr un poco aquí ahí esta previamente ya la había abierto pero no había hecho vídeos sobre ella aquí tenemos a selecciones ok entonces ahora empezaremos a ver el manual es la marca es Didi Aureo Digital Designs el modelo es SPS 100.4 este es el manual ahhh pues aquí vemos las especificaciones pues nada aquí se conecta aquí se pone electricidad blablabla ok aquí está para las especificaciones dice que es una planta que se puede regular para 10 voltios 10 voltios perdón hasta 16 voltios dice que puede soportar más de 100 amperes tiene sus ventiladores tiene su para este sobrecalentamiento se apaga también para cortos o para subidas de voltaje ya de que vengan desde afuera también se apaga ah dice que tienen este para conectar las pues pues las cosas o sea imagino que tiene la conectores para conectores para meter los cables y ya de ahí sacar a borrar los aparatos tiene también para cargar baterías y este pues está completa tiene de todo otra opción que no que no nos este especifica es una opción muy muy este aquí están como se conecta puedes poner las baterías o directamente al amplificador puede tener el sistema de estar cargando y estar funcionando también el sistema es un cargador pero también es un power supply también este también es una fuerte de poder que no se conectar que no se conecta esto es muy completa y esto es a lo que quiere llegar puedes este puedes unir cuatro fuentes de estas para tener un total de 400 amperes es algo muy 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 bueno muy este muy eficaz felicidades a Digital Designs por ponernos estos aparatos tan bonitos 400 amperes aquí está cuando sumas hasta cuatro de estas ok este es el manual lo dejamos por aquí procedemos a sacar un poco pesado un poco pesado muy pesado muy pesado Diego vamos a ver lo tenemos aquí aquí tenemos este cable para la electricidad y me imagino que estos son dos unos pequeños tornillos por si queremos colocarlo en algún lugar permanentemente se puede poner esta es la caja prácticamente está vacía eso es lo que contiene los tornillos para fijarlo su manual contiene su cable para conectarlo a la electricidad y veamos ok ok el movimiento y sin sacarlo porque estoy grabando yo solo pero bueno disculpen también los movimientos bruscos pero bueno aquí estamos viendo el lado tiene sus ventiladores dos de ellos aquí está el regulador de voltaje queremos tener diez voltios podemos tener diez y simultáneamente podemos subir o bajar el voltaje que desea a ver si puedo enfocar un poco mejor ahí está diez, doce, trece, catorce y hasta dieciséis voltios muy muy buena planta acá tenemos acá tenemos otros ventiladores tienen total de cuatro ventiladores suficiente más que suficiente para tenerla a una temperatura adecuada este pues es todo ojalá y un día adquieran una de estas ojalá y un día tengan sus proyectos en mente poner algo como esto es muy muy buena planta muy buena calidad simplemente para comparar tamaños con nosotras podemos poner este un lado aquí desconectar porque no quiero accidentes ok ahora sí esta es la fuente que muchos conocemos de 39 Peders y este esta es la Digital Designs bueno pues es todo me despido ojalá les haya gustado el video suscríbanse al canal y estamos poniendo videos ya un poco más seguido de nuevos proyectos que tenemos en mente hasta ahí cuídense